Hola muy buenas, estamos en otro vídeo de cocina con Char y he dicho porque no hacemos un coche de marisco, pero lo hacemos especial para las navidades y para eso nos vamos a ir para la cocina. Ya estamos en la cocina para preparar coches de marisco, yo voy a utilizar todos estos ingredientes. Vamos a utilizar esta piña que ya la he vaciado yo, como estáis viendo, está vacía y la vamos a rellenar. Aquí tengo toda la piña que hemos sacado, la dejamos aquí aparte. Tenemos aquí unos palitos de mar también, tenemos también aquí unos de angostina, tenemos marionesas, tenemos ketchup para hacer la salsa rosa y la lechuga ¿vale? Y ahora vamos a empezar aquí partiendo la lechuga. Vamos a ir partiendo la lechuga primero, la vamos a partir finita. Yo siempre la parto así pequeñita. Ahora lo hemos partido toda la lechuga aquí, pero como veis aquí no me va a caber ahora hacerlo porque he cogido este árbol grande y lo vamos a echar todo aquí adentro. Que aquí no cabe todo lo mejor. Para hacer ahora lo demás, la salsa y echarle lo demás. Si no en este bol chico tan chico no me va a caber. Vamos a ir partiendo los palitos de mar. Partiendo así. Y ahora vamos a también a pelar con el langostino que tenemos aquí. Lo vamos a ir pelando y lo vamos a ir echando también ahí donde están los palitos de mar. Hemos pelado también el langostino, ya lo tenemos también aquí y ahora lo que vamos a hacer es echar aquí una poca de lechuga. Yo pongo una poca de lechuga y vamos a moverlo todo así. Todo muy bien. Tiene que dar para rellenar la piña entera hasta arriba. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la salsa rosa. Que podéis comprarla hecha, porque también la he hecha. Pero a mí me gusta hacerla porque a mi marido y a mis hijos me gusta nada que yo la hago. Ponemos la mayonesa y echamos. Según como gusten ustedes de cantidad de salsa, si os gusta menos o menos cantidad. Ahora echamos el techo. Y vamos a moverlo. Si la veis blanquita todavía, pues le he echado más techo. ¿Vale? Como estáis viendo, una forma muy sencilla y esto es el día de navidad o de fin de año, de noche vieja. Vamos que quedáis estupendamente en cualquier lado con esto. Voy a echarle unos trocitos de piña, no mucho tampoco, unos trocitos pequeños de piña. Para que tenga también, vamos, que ya de todas maneras el saborcito fin, ya puedo meterlo ahí. Pero bueno, le vamos a echar un trocito también para que tenga más piña. Echamos así. Y ahora ponemos lo que lo echamos aquí en el coche. Y lo vamos a mover con la salsa y las cosas que tenemos aquí. ¡Hola! Bueno, el naviette ya está toda cubierta, ya está toda rellena. Yo le espero otro langostinito. Bueno, como veis, ya la hemos terminado. Mira qué bonita ha quedado y está riquísima. De verdad, sé la cosa que va a gustar, que es muy fácil de hacer. Como hemos dicho, hemos hecho en una copa, he cogido un poquito y lo he hecho sin piña. Por si queréis hacerlo sin piña, lo podéis hacer también. Y mira qué bonita queda también para presentarla y esa en Navidad. O en fin de año, como ustedes quieran. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, denme un like, suscribirse a mi canal y meterse en mi página de Facebook, El Cocina con Charly. Un besito y hasta otro vídeo.